¿Cuál es el resultado del partido? Sí, sí, por eso. Perjudica todo lo lindo que es un juego. Yo creo que iba a estar muy lindo el partido argentino con Chile. Estaba haciendo un buen partido argentino con los dos goles que iban arriba de nosotros y complicó todo el árbitro. Gary, como futbolero, como parte en algún momento del fútbol argentino, ¿coincidís con Messi que fue perjudicado a Argentina por Conmebol? ¿Te pareció raro lo de Brasil? Sí, sí, yo creo que sí, que fue bastante perjudicado. Vimos el partido contra Brasil y fue injusto. Fue injusto. Además, tuvieron que tener expulsiones Brasil y no se hizo. A nosotros nos pasó lo mismo que nos mandaron a hoteles muy lejos, a Dora, de un partido antes de Colombia. Y no veo que sea justo eso. Jugar a Dora de un hotel, yo creo que es impresentable para alguna selección. También te enojaste con la seguridad cuando te estabas retirando, no sé qué sucedió. Yo creo que hay un par de gente que son, no sé cómo decirte la palabra, que te empiezan a escupir, te empiezan a decir de todo, pero cuando tienes de frente no te dicen nada, te cagan todos. Así que no me parece bien que lo hagan y menos a un jugador de fútbol. ¿Sentís admiración como rival con Messi? ¿Cómo lo evaluás vos? No, no solamente con Messi, sino con la selección argentina. Siempre han ganado cosas importantes. Una selección fuerte que nos enfrentamos siempre. Ahora son más equilibrados los partidos, porque los dos tenemos grandes selecciones. Y nada, admiración por el equipo. Yo creo que hay un equipo joven también que está saliendo ahora. Y hay que esperarlo, hay que esperar. Tiene un gran futuro y esperemos que nos volvamos a encontrar. ¿Vas a jugar en Boca? ¿En Boca? No, yo soy... ¿En algún momento? Ya jugué en Boca, amigo, pero no, no estaba en Besicta y en el club ese. ¿Le tienen miedo a las sanciones que se pueden venir? Porque si le sacan fechas de suspensión, se pueden perder eliminatorios. Sí, pero para eso estar bar también, para que nos ayude con eso y pueda ver que solamente fueron fechas y no era nada de otro mundo. Eso. ¿Qué tal, amigo? Gracias. Que estén bien. Chao. 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 Chao.